La campaña dominicana de solidaridad con Cuba, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos invitan al octavo Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba. Del 28 al 30 de julio del presente año, más de 400 delegaciones de todo el continente americano se darán cita en República Dominicana por la unidad y la integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el fin del bloqueo a Cuba, por la libertad de los independentistas puertorriqueños presos, Oscar López Rivera y Ana Belén Montes. Sede, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Comité Nacional Preparatorio.